bueno mi gente que voy a hacer un vídeo acerca de los precios de los productos jbl de cuánto cuesta ok aquí está el jbl boom box 2 y esto es lo que vale 429 dólares es del jbl boom box es grande sigue el jpl él este es un extreme 3 black y a extreme 3 vale 349 este 249 es un jbl pulse c5 black aquí está el siguiente es un jbl charge 5 en negro 149 jbl flip 6 en negro vale a 99 este sería el que muchos compran ahora aquí está el jbl clip 4 está a 69 aquí había otro jbl gold 3 black pero no está y ya no hay aquí está vacío ya se los llevaron todos por lo que veo verdad y aquí sólo está aquí están los bose aquí están de otra marca estos son los bose 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 algo así estos son los precios este es otro el sony y estos son los precios del sony un poquito más barato a este soundcore y estos son los precios del soundcore y aquí está el hi-tract alt-tech y estos son los precios del alt-tech y estos son los on son los más baratos pero no tienen buen sonido están a 14 y los precios bueno aquí me encuentro en las tiendas walmart y este es el precio de todos estos productos gracias por el vídeo hasta una próxima